Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión yo les traigo un recorrido por la tienda Waldos. Este recorrido se va a enfocar en todo lo que encontré de Navidad para que ustedes observen. Vean, lo primero que me encontré fueron estos pinitos de cemento que están súper bonitos con un estampado de tela de buffalo check en color rojo. Y se ven muy rústicos para una decoración más rústica o más de estilo farm. Me gustaron bastante. Estos estaban en $29 pesos y habían pues dos modelos. También encontré tazas, las típicas tazas que pues siempre se utilizan para dar algún detalle. Estas se me hicieron más como para, igual y pueden ser para nuestra casa, pero también para regalar con dulces, con chocolates. Estas estaban en $39, estaban muy bonitas. Miren, también me encontré unos chocolates en los tonos típicos de Navidad. Y me encontré estas cajitas también con chocolates. Estas se me hacían más como un detalle para darle a algunos niños. También estaban estos chocolates en color azul y en color dorado. Esto estaba súper padre como para dar detallitos a las personitas que pues son nuestras amistades, conocidos, compañeros de trabajo. Estos bastones de dulces de verdad me gustaron mucho. Estos sí, creo que voy a regresar a comprarme unos para mis pequeños y para colocarlos en algún dulcero. Miren, este es un, son chocolates pero en forma de pinito. Y este fue de mis favoritos. Este está súper grande y pues estaba en $79 pesos. A mí me gustó muchísimo por el tamaño, muy original. También encontré estas esferas en distintos colores. Son seis, más o menos de un tamaño mediano. Y el precio estaba en $19.99, lo cual se me hizo buen precio para las esferas. Están los colores muy comunes de Navidad, los colores tradicionales. Rojo, verde, pero también habían en tonos dorados. Habían, me parece que unas en color celeste. También estaban estas color moradas. Que se me hacen más como para una decoración con un árbol blanco. Para que sean más vistosas. Y también habían en color plata. Lo que me gustaron de las esferas es que no vienen en una sola textura. Miren, si pueden ver, estas son en color rosa. Como para esos arbolitos de estilo mid-century. Aunque yo no voy a colocar este color. Pero sí, me gustaron muchísimo. Y como les decía, las texturas no son iguales. Venían unas en color mate. Otras con glitter. Y algunas con el efecto espejo. Lo cual se me hizo bastante bueno para poder darle un toque especial a nuestro arbolito. Estas son un poquito más grandes. Por eso vienen nada más cuatro. Habían de distintos tamaños. Y también encontré unas que son muy pequeñas. Ahorita las van a ver. Miren, estas son las que están más pequeñitas como para los arbolitos. Que comúnmente ponemos en la recámara o en la oficina. Estas también estaban en 19 y obviamente pues vienen más. También habían esas esferas en ese tamaño súper grande. Esas me gustaron mucho como para colocar fuera de casa. Y miren estos muñequitos. También están súper bonitos. Habían muñequitos así que se paran de pie. Y también habían cojines. Ahorita se los voy a mostrar más a detalle. Y pues ahí también van a ver cositas y detallitos que habían de navidad. Ahorita les voy a mostrar más a detalle cada cosita. Vean, estos son los muñequitos. A mí se me hicieron bastante tradicionales. Un poquito como para la decoración rústica, tradicional. O la decoración de estilo farmhouse. Habían unos con detalles con tela escocesa. Que pues me gustó bastante. Pero creo que este año no voy a utilizar esos. Estos sí fueron de mis favoritos. Porque son como en unos colores un poquito más de dorado y más neutros. Son cojines y están súper padres. Este es un Santa. También encontré un muñeco de nieve en forma de cojín. Y están muy muy bonitos. Estos estaban en $119 pesos. Miren, este es el muñequito de nieve que se me hizo súper bonito. También habían estos cojincitos en forma de estrella. Pero estos sí ya eran con un estilo más rústico y más tradicional. Estos también están súper padres para darle un toque acogedor a tus sillones. Para decorar tal vez tu cama. Están súper bonitos. Habían santas, renos. Y me parece que también habían muñecos de nieve. Pero todos estaban muy muy bonitos. Por ahí pueden ver el muñeco de nieve. El reno. Reno oso. No sé bien qué era. Miren, también me encontré galletas. Estas son cajitas de galletas. Las galletas estaban un poco pequeñas. Pero igual se me hacen como una buena opción para poder dar un detalle. Y como pues en esta temporada siempre andamos buscando qué regalar. Se me hicieron como opción para dar. También habían estas esferas que... Estas sí venían de una sola textura. Y los colores estaban muy bonitos. Eran colores más como pasteles. A excepción del verde y del rosa. Bueno, todos no eran color pastel. Pero estaban muy bonitos. También me encontré estas esferas. Estas están muy padres. La verdad a mí me gustaron muchísimo. Porque son como transparentes. Y siento que sí están padres para colocar en un árbol. Tal vez para una decoración más glam. Estas blancas están también muy padres con glitter. Y miren, habían estas alcancías de Snoopy. Están de buen tamaño. Pero yo no sé como para qué podrían servir. Igual pueden ser un detalle. Y también habían cubetitas decoradas de Navidad. Esto me gustó mucho porque esto sí se me hace como para regalarle a los niños dulces. Son unas cajitas con una carita y manos de santa. Pero sí la podemos rellenar con dulces. Y miren estos que me encontré. Estos también están súper padres. Son cestitas pequeñas. Igual se me hace como para colocar en la mesa. O en algún recibidor con dulces para tus visitas. Y también se me hacen como para regalarle, no sé, a los sobrinos. O sea, a los niños darles un detalle con dulces como usando estas canastitas. Habían de santa y también habían de muñeco de nieve. O también puedes colocar galletas hechas por ti. Miren, también me encontré estos adornos súper padres. Estos son unos muñecos de nieve, renos y santas esquiando. Esos estaban en $60 pesos. Nada más que estos sí son igual como para una decoración más tradicional o más rústica. Vean, estos arbolitos que me encontré de metal están bonitos. Estos estaban en $19 pesos y habían de colores como celeste, rosa y verde. Aunque habían estos también que me gustaron mucho más. Y me parece que el rojo estaba en $9 pesos. Pero vean, estos están también muy bonitos. Igual se me hacen como para un mid-century modern. Y vean, también me encontré estos calendarios de adviento. Estos también están... Son muy útiles para esperar con los niños pues ya el día de Navidad. Ir tachando, dar un pequeño detalle. Estaba este anuncio también. Con un muñeco de nieve. Se me hizo bien bonito. Y también este. Nada más que igual. Lo veo más como de una decoración más rústica. Y más de estilo farm. Vean, también habían estos copos de nieve. Súper grandes. Estos eran como para colocar pues fuera de casa. O igual dentro. O en el jardín. Encontré cascabeles de diferentes tamaños. Estos también están bonitos para decorar. Las estrellas típicas para el árbol. Unos cascabeles en forma de copos de nieve. Y estos que... La verdad, esto se me hizo bastante útil para hacer manualidades en tu casa. Ya sea que nosotras solitas o con nuestros pequeños. Son coronas. No se me hicieron caras. Estas estaban en 29. Y unas en 19. Y habían de diferentes estilos o colores. Unas como ya nevadas. Y estas que eran pues más tradicionales en verde. Estas como para hacer una manualidad. Se me hacen buena opción. Igual de estas. Creo que voy a regresar a comprar una. Porque si me gustó para decorarla. Pues vean. Esto es lo que encontré. También habían luces. Luces navideñas. Y unos set de baño. Como para colocar. Pues por la temporada. Tu jabón. Cepillos. Encontré las servilletas. Que son ya para celebrar fin de año. Por ahí pueden ver los precios. Y también habían servilletas. Con dibujos navideños. Por ahí están las luces. Y pues las luces están a buen precio. 59 pesos. Y son 100. Y estas que estaban un poquito más económicas. Estas estaban en 19 pesos. Y son 100 luces también. Habían moños para decorar también las puertas. Las típicas botas. Que igual estas se me hacen como para utilizarlas de dulceros. Estas alas que estas si me gustaron mucho. Estas son para colgar en el árbol. Y habían otro tipo de adornitos que también se pueden utilizar. Unas uvas. Estas están bonitas igual para decorar el árbol. Esferas. Pero como más vintage. Hay las campanas y me gustaron mucho para colocar en la corona. Esas si me gustaron bastante. También habían estos copos de nieve. Que eran como de un material parecido al unicel. Estas igual se me hacen como para una manualidad. Y de estas si me traje uno. Era un. Como un set para hacer una carta a santa. Estaba en 9 pesos. Para los niños pues está. Súper súper bien. Habían más decoraciones para el árbol. Las campanitas me gustaron mucho. Pero esas no me traje ninguna. Yo creo que después voy a ir. Me encontré también. Aquí estaban las esferas grandes. Estas me gustan como para decorar la parte por fuera de casa. O también pueden ir en el árbol. Solo que estas si están un poquito más caras. Y también hay diferentes texturas y colores. Y bueno por aquí me encontré también como una mesa con regalitos. Estos se pueden dar para detalles en estas temporadas también. Vean este refractario. Estaba en 49 pesos. Como para preparar la cena. Set de perfumes. Esto estaba también a un buen precio. Me encontré estos espejos. Estos están bonitos. Había en color como plata y cobre. Y también habían juguetes. Algunos juguetitos. Los espejitos estaban en 49 pesos. Había esto. Pero esto no se me hace como para regalar. O al menos sí a una mamá. Porque son para los pañales. Y estas patinetas para los pequeños. Más esferas. Miren en esta parte me encontré los botes para café de navidad. Estos están bonitos. También me encontré estas botitas. También me encontré estas botitas que arriba traían unos caramelos. Igual se me hace como un detalle para regalar a los niños o a los amigos. Bueno, pues quiero que observen estas tazas que me encontré por aquí en este estante. Estas me gustaron muchísimo más. Vean por la forma que tienen. Tienen también decoraciones navideñas. Y arriba de ellas había otras que eran de un tamaño más grande. Pero la verdad esas me encantaron porque son como más gorditas. Por aquí me encontré bolsas para regalos, diademas, gorros de santa, unas calcomanías como para tarjetas y muchos más adornitos de navidad. Miren lo que me encontré por aquí. Este me encantó muchísimo. Es un muñeco de nieve igual muy rústico. Y por aquí también hay estos colgantes que son de papel. Estos están súper bonitos. También habían estos que eran como unos botones grandes o algo así, pero eran de papel. Esto creo que era para las mascotas. Y bueno, adornos de todo tipo. Estas cositas como para decorar, no sé, una mesa o una parte de nuestra casa. Para las ventanas me encontré esto que les voy a mostrar. Que es, no sé, pero yo los he comprado en otras ocasiones. Y vean, habían estos. También me encantaron estos moldes de galletas. De estos sí voy a volver para comprarme uno porque estos están súper bonitos. Traen un ángel, traen también un pino, la estrella, la campana, santa y un copo de nieve. La verdad estaba muy bonito. Y más que nada por las figuras que traía. De este lado habían cajas para regalos. Y también habían plantitas artificiales. Miren esto. Este otro fue de mis favoritos. Estas son como unas cestas de madera. Y estas se pueden utilizar para colocar macetas dentro. Estas tenían la forma de como de un cinturón de santa. Estaban súper bonitas. Estas, el tamaño estaba muy bien y estaban en cincuenta pesos. Estas sí me gustaría mucho como para colocar nochebuenas. O algunas ramitas de eucalipto. Estas estarían padres. Y vean, estos también son para las puertas. Estos están bien bonitos. Igual con una tela tipo escocesa. Estaban en cuarenta y nueve, noventa y nueve. Por ahí habían otros adornitos más. Y bueno, por aquí me encontré estos adornitos para el árbol. O para colocarlos sobre una repisa. Estos eran como de corcho, igual, muy rústicos. Estaban súper bonitos. Y en veintinueve pesos. Y habían más decoraciones, cositas. Como para colocar en repisas o cerca del árbol. Bueno, hay infinidad de cosas. Y pues ya casi estamos llegando al final, hermosas. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Si fue así, pues no olviden suscribirse. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.